Ando en mi nube voladora, expulso humo a toda hora Un viaje cósmico con un micro para estar en mi zona Las neuronas no razonan pero me ocupo de ellas Sobre las estrellas con un aerosol dejando huella La bella toma de mi planeta es que está rodeado de humo Con botellas que me tomé y dejé mi rastro color verde Y no es pasto, así conflasco mi sistema en el espacio Pues me lanzo, avanzo y no alcanzo el final de donde me habito Pero no me desespero si cargo mis cigarritos Omito hacerle caso en tierra a los seres vivientes Yo vivo en mi nave espacial con extraterrestres Donde estés tú, seguramente no estaré Y si ves una caja de Malboro, búscame entre ellos Cabellos largos, demacrado y más me hundo claramente Verás que no sé de este mundo, agudo entre ellas aves Copas sin malestares y hunda anda, saca arriba Compa, no más no te claves, más arriba que las aves Abriendo puertas sin llaves, pues entra los corazones Sin permiso de nadie, tú quieres salir a la calle Y yo ya me cansé, yo por eso ando en mi órbita Sin querer regresarme Viaje Cozmico, yo vuelo a las estrellas Momento Mágico, ya queda de las galaxias Paso por mi cabeza Despacio, despacio, hablo en esta pieza Viaje Cozmico, yo vuelo a las estrellas Momento Mágico, ya queda de las galaxias Paso por mi cabeza Despacio, despacio, hablo en esta pieza Me fumo el pasaje y disfruto el viaje Traje versos pa' relajarme en el paisaje Y bajé, salgase de esa atmósfera típica que te rodea Pincha esfera fea de tierra Y agua, agua, agua Déjame volar y lengua déjame hablar Y agua, agua, agua Ocupo pa' tomar y fumar, surfear este mar Ten calma mi alma Reclama, clama y llama Mamá, como marihuana insana No creo, veo más de lo que debo Bebo más de lo que quiero en veces Pero hoy no hay pedo, pues vuelo Por la vía láctea, otra galaxia Y me da nostalgia ver que de nuevo ese amor existía Creía que se iría, más ahí seguía Me invadí un raro sentimiento como de alegría Y volvía a ver la vida de mil colores Tus labios de mil sabores Tu perfume y sus olores Corazones, sensaciones favorables al entorno En las que me creo estrella Pero estrella porno Por no estudiar y he perdido mucho tiempo Y por no escuchar palabras que se lleve el viento Lo siento, intento siempre dar el cien Pero creo que esto del rap es lo que se me da más bien Yo vuelo en las estrellas Te sientes una de ellas Yo vuelo en las galaxias, pasa por mi cabeza Despacio, despacio, hablo en esta pieza Yo vuelo en las estrellas, te sientes una de ellas Despacio, 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 hablo en esta pieza Viaje cósmico, momento mágico La guerra de las galaxias pasa por mi cabeza Viaje cósmico, momento mágico La guerra de las galaxias pasa por mi cabeza Despacio, despacio, hablo en esta pieza Esta pieza